La ceremonia fúnebre comenzó en la iglesia Fuente de Alabanza, donde a uno a uno vestidos de blanco fueron llegando los familiares de George Floyd. Pasaron frente al féretro bañado en oro en una escena marcada por el dolor y la tristeza. Los hijos, la esposa, los hermanos y amigos más cercanos se hicieron presentes para despedir al afroamericano de 46 años de edad, quien murió después de que el policía Derek Chauvin le puso la rodilla en el cuello 8 minutos y 46 segundos hasta que dejó de respirar. Por ello enfrenta cargos de asesinato en segundo grado ante la justicia. El cantante Dave Tate avivó la llama del recuerdo a Floyd, mientras que en minutos, en su espalda, el dibujante Ángel Hills pintaba en blanco y negro el rostro de quien para muchos ya es un mártir y le da un giro a la historia más reciente de abusos contra las minorías en el país. Entre los discursos de varias personalidades estuvo el del reverendo All Green, quien llamó a la reconciliación en un país en donde dijo, no se ha superado el rechazo a su comunidad. Y al subir al podio toda la familia de Floyd habló, pero fue la sobrina en unas emotivas palabras, quien generó al unísono los aplausos al decir que es el momento del cambio y si es necesario, seguir con las protestas. A las afueras, centenares de personas se congregaron para ver la salida de los despojos mortales. Entre ellos estaban decenas de hispanos que pedían no más rodillas en el cuello que les impida respirar. Es triste, pero también vamos a celebrar que esta muerte no fue en vano, que esta muerte va a cambiar el mundo y yo tengo muy gran fe que no vamos a permitir como miembros de la comunidad que sea en vano. Sabemos que los hispanos y los afroamericanos han sufrido más violencia a manos de la policía y sabemos que depende de todos nosotros abordar la violencia en el país. Borja, y lo que sabemos es que hasta este momento ya salió la carroza fúnebre de la iglesia, viene en camino aquí donde nos encontramos, estamos justo afuera del cementerio Houston Memorial Gardens, en donde esta caravana fúnebre con varias camionetas escoltadas por la policía ya viene en camino. Lo que te puedo decir es que hay cientos de personas apostadas en las orillas de esta avenida durante un rango de aproximadamente dos millas, en donde se piensa que una vez que la carroza llegue a ese lugar se va a pasar a un carruaje de caballos y bueno, va a recorrer todas estas dos millas siendo ovacionado por la gente que ya se encuentra desde muy temprano de la mañana aquí. Nos indican que hasta personas llegaron desde las 10 de la mañana para poder estar en un lugar cercano y poder darle la despedida a su paisano, a su conciudadano George Floyd, quien creció en Houston y es muy conocido y muy querido por toda la comunidad.